Hello, ¿cómo están? Estoy aquí en el Centro de Salud T3 Rafael Carrillo Aquí en la Delegación Iztapalapa Y pues básicamente hace un minuto, no menos como cinco Salí de cirugía Y sí, ya estoy caminando ¿Por qué? Porque me practicaron una cirugía muy chiquita Duró, la cirugía en sí duró como 15 o 20 minutos Y pues básicamente fue la vasectomía Le llaman vasectomía sin bisturí Me la hicieron de manera gratuita Y pues increíble, o sea yo estoy aquí, yo estoy caminando Me pidieron que no me fuera para revisarme en 20 minutos Pero pues básicamente está súper, súper sencillo, no dolió nada Fue completamente gratuito, no me pidieron más que un poco de medicamento Que ahí mismo me pusieron, o sea, todo bien Pero pues bueno, vamos a ver si podemos platicar con el doctor que me la platicó A ver qué nos puede decir acerca de la vasectomía sin bisturí Bueno, ya estamos aquí con el doctor Ever Para los que tenían dudas acerca de la vasectomía ¿Cómo está Doc? Muy bien ¿En qué consiste la vasectomía y en qué casos es recomendable practicarla? La vasectomía es una cirugía ambulatoria Que se realiza de forma programada aquí a pacientes sanos Es decir, que no sean diabéticos Bueno, pueden ser diabéticos si parten los perros controlados Que no tengan problemas testiculares Es decir, que no tengan quistes, tumores La cirugía es muy rápida, dura de 10 a 15 minutos La realizamos aquí Yo soy cirujano Especialista en cirugía general Cirugía laparoscópica Y también en vasectomía Así que realmente no hay ningún problema en realizarla En un primer nivel de atención aquí Siempre y cuando sean pacientes sanos Entonces todavía están recibiendo gente, dice todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo Y qué necesitamos traer Necesitamos llamar antes Decisión nada más Con eso me basta Y su credencial delictor Ok Perfecto, bueno, pues muchas gracias Doc Y pues ahí está para los que tenían duda Todo está súper rápido La atención es súper buena No duele Está bien chido Gracias Doc Buen día Y pues bueno, ya escucharon al doctor Ya me escucharon a mí Y efectivamente me sometí a una vasectomía Yo Popular La gente dirá ¿Cómo es posible que no quieras tener un hijo? Si tener un hijo es la bendición más grande Es la felicidad más grande No sé Obviamente tengo mis razones Pero exponerlas aquí daría para un video de 10 minutos Aparte Entonces pues no No tiene caso No, yo tengo mis razones Cada quien tendrá las suyas para tener o no hijos Pero bueno La decisión estaba tomada Yo quería someterme a esta cirugía desde hace como 6 años Cuando tenía 20 Pero Pues una amiga me dijo Una amiga que trabaja en el seguro social Me dijo En el seguro social Te la pueden hacer gratis Pero Te van a preguntar ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuántos hijos tienes? Y cuando les respondas Que no tienes hijos Y tienes 20 años Te van a decir O sea, no De ninguna manera Te vamos a hacer la operación Y Pues básicamente Yo Le hice caso No hice por buscar más opciones Hasta ahora Que en internet vi Que se estaba celebrando El día Internacional de la vasectomía semisturí Y gracias a eso Pues estaban Realizando Pues esta cirugía De manera gratuita Y este Y creo que Hasta en explanadas Prácticamente ¿No? En el monumento a la revolución Y eso Pero pues yo me enteré Ya muy tarde Ya no pude ir Tenía Otras cosas ya programadas Y entonces Pues lo dejé Ahí Pero Empecé a buscar Otro Otras opciones Vimos Opciones Particulares Y estaban En Aproximadamente Cinco Seis mil pesos Hasta diez mil Y pues la verdad No tenía el dinero Justamente En ese tiempo Así que Ay Dios Ando muy galloso Así que dije ¿Cómo le hago? Entonces fuimos Al hospital general Sacamos cita Con la esperanza De que ahí saliera Más barato Que en un particular Pero lo malo Es que fuimos En mayo Y nos dieron cita Hasta julio Entonces En ese tiempo Que pasó En el inter Mi publicidad En facebook Gracias facebook Por fin Sirve de algo Que nos estés Espiando Que decía Que por el mes Del padre Estaban haciendo Jornadas especiales De cirugía De vasectomía Sin bisturí Y entonces Dije A ver Que onda Y le di click Y busqué Y venía un número Y dije Ok Venía un número Y una extensión La verdad Me hice menso Como una semana De que quería hablar Y no hablaba La neta Me hice muy menso Pero al final Hablé A la secretaría de salud Y me dijeron Oiga ¿Qué quiere? Y le dije Pues fíjese que Quiero hacerme Una cirugía Sin bisturí Todavía hay Se puede ¿Qué hay que hacer? Y pues me hicieron Preguntas de rutina Como de estadística No Nombre Edad Hijos Ay Dios Este Y me preguntaron Que de que delegación era Les dije Que de Iztapalapa Y me dieron el nombre Del hospital En donde En donde Salió el video pasado ¿No? Este Me dieron el nombre La dirección Y me dijeron Jueves, viernes No Miércoles, jueves y viernes Este Pues te están atendiendo De eso Así que ven Entonces fui Pregunté Me dijeron Si aquí es joven Este Venga la otra semana Me dieron una cita Y esa cita fue Para dos cosas Para valoración Y para Para una Como Orientación Acerca del procedimiento Y dije Ok Está padre Eh Yo tenía Cierto miedo De que eso ¿No? Que me preguntaran Oye Eh ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Por qué te la quieres hacer? Tan joven Digo Yo me considero joven Y Y Y entonces El doctor me preguntó ¿Sabes lo que es la vasectomía? Y pues sí O sea Yo me lo sabía de memoria Yo ya había investigado Absolutamente Todo lo que se necesitaba Saber de las vasectomías Entonces le dije Ah Pues es un tratamiento Es un Es una cirugía Que En el que se Ligan los conductos Se cortan Es este Prácticamente Es irreversible Y ya le dije Todo lo que yo sabía De la vasectomía Y me dijo Sabiendo todo eso ¿Te la quieres hacer? Y yo le dije Sí Y me dijo Ah Está bien Déjate paso a revisión Pasó Me revisó Que si me encontrara Los conductos Que no tuviera Quistes Y cosas de esas Me hizo Digamos Preguntas de mi historial médico Y me dijo Está perfecto Te podemos operar Ve la otra semana Y te operamos Al siguiente miércoles Fuimos Y este Pues básicamente No me pidieron Mucho O sea Únicamente Me pidieron Mi copia De mi credencial de lector Eh Y ya pasaron Las elecciones Así que no creo Que la usen Para nada malo Me pidieron Medicina Que torolaco Y Otra cosa Inyectable Pero Mínimo Y me lo pusieron Ahí mismo O sea Ni siquiera Se lo quedan ellos Eh Hasta Hasta ese momento Las otras dos citas Que habíamos tenido Yo creo que Como en 20 minutos Entramos y salimos O sea Fue Rapidísimo El día de la cirugía Yo creo haber pagado Como hora y media De estacionamiento Así de rápido Entré Me volvieron A revisar La presión Este Eh Y esas cosas Digo a tomar Los signos Y Me pasaron El quirófano Fue muy extraño Porque yo nunca había Estado consciente Durante una cirugía Pero Lo único que dolió Básicamente fue La inyección De la anestesia Y pues es un piquete O sea Es un piquetito De ahí en fuera No sentí absolutamente nada El doctor A cada rato Me preguntaba Que si estaba bien Yo estaba bien No Las instalaciones Súper bien Eh Todo el material Nuevo Obviamente Eh Todo Desechable La neta es que Muy bien Y Al salir Simplemente me dijo Espérate 20 25 minutos Y te vuelvo a hablar Para revisarte Y entonces A los 20 minutos Me habla Eh Me revisa la gasa Que me había puesto Y estaba limpia Y dice Si hubiera habido Cualquier problema Tu gasa Tendría sangre Y Pues no es el caso Así que Todo bien Eso fue un miércoles El viernes Volvimos a ir a revisión Este Fuimos Me Me revisó un poco Me preguntó Que si todo bien Le dije que si Él me dijo Que todo Parecía que estaba bien Y entonces Me dio cita Para el lunes Eh Hoy es domingo Así que todavía No vamos a esa cita Pero pues Esperemos que todo Siga bien Nuevamente De que entramos Al hospital Y salimos Fueron otros 20 minutos Y Pues así hasta ahora Está Muy recomendable Yo no te voy a decir Que tengas hijos O que no tengas hijos Porque pues a mí No me corresponde Esa es decisión De cada quien Pero si ya decidiste Que tienes Que ya llegaste A la cantidad De hijos Que quieres Como hombre Neta Hástela Porque De México Se dicen Muchas cosas México es muy corrupto México es muy Burocrático El gobierno No ayuda en nada Pero neta Que diferencia Del México Que generalmente Se conoce La atención Super rápida Ni siquiera Nos encontramos Una señora Malhumorada Detrás de una ventanilla O sea Nada Todo super bien La enfermera Super bien El doctor Super bien Nos explicó Chido Eh Nos habremos Gastado Yo creo Que entre Gasolina Los tamales Afuera del hospital El estacionamiento La medicina Como 250 pesos Y todo Y todo O sea La 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 Vasectomía Sin bisturí Es una cosa Relativamente nueva Y ya la tenemos En México Y gratis Y en 15 minutos O sea Neta No 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 encuentro Creo que estoy Muy sorprendido Con la atención Porque no me esperaba Eso De México Pues como lo dijo El doctor Básicamente Lo que más Se necesita Es decisión Los números Están en pantalla Hablen Después marcan La extensión Y díganles De que delegación Son Y ya Y los van a orientar Y si no Pues de todas maneras Les dejo El 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 nombre Del hospital A donde fuimos Nosotros Y Este Ahí Ya nos dijo El doctor Aceptan todo el tiempo Y todo el tiempo Es gratis Pueden ir Yo les recomiendo Precisamente Que vayan Miércoles Jueves O viernes Para que les den cita Es en el consultorio 8 Digo Si no hay cualquier poli Les dice Y Pues básicamente Eso Estoy con Lunes Hola ¿Tienes Algo más que anotar? Sí Que es importante Eso sí Que vayan Acompañados Era como requisito Mesmamente Sí De hecho Todas las instrucciones Te las dan Por papel O sea De que nos dieron La primer cita De valoración Y de orientación Nos dieron un papel Con Todas las instrucciones Que teníamos que seguir Llevar una licra Ir rasurados Bueno Ir rasurado Este Si los dos No tienen mucho caso Obviamente Ir bañado Y esas cosas No No se requiere Gran Grandes cosas Y También el día De la operación Nos dieron los cuidados Postoperatorios Que debíamos tener No cargar Más de 10 kilos Reposo total Ese mismo día Al día siguiente Yo ya estaba trabajando Al día siguiente Entonces Este Sí Básicamente Ahí te dicen Que hacer Y por si Se te olvida Te lo dan por escrito Por si acaso Entonces Pues ahí está Yo soy Héctor Estrada Ella es lunes Si Crees que Esta información Le puede servir A algún amigo Compártesela La verdad es que Estoy Fascinado Bueno Chau chau Nos vemos Bye